Muy buenas chicos, nos toca un poco lo que es la sesión de restos arqueológicos dentro de Ojo Guareña. Bien, para que os hagáis una idea, dentro del complejo kárstico de Ojo Guareña hay catalogados 70 yacimientos arqueológicos, de los cuales el más antiguo está dado del 46.000 a.C., un porrón de ambos, y es el de Prado Barba, que es una de las posibles, no, posibles, es una de las entradas de Ojo Guareña que está taponada por una cantidad importante de sedimentos. Para que os hagáis una idea, han excavado unos 2 metros y el año pasado encontraron el diente de Neandertal de una chiquilla de 6 años. Y también algo parecido a esta, esta es de mentiras, no os asustéis, pero para que os hagáis una idea, es la mandíbula de un oso cavernal, la parte inferior, y mirad que tamaño tiene, era un bichejo bastante grande para la época. Aquí tenéis, para que os situéis, una representación de lo que podría ser un yacimiento arqueológico. Está dividido en cuadrantes, para que los que trabajan en él no se pierdan, y si vais a uno de verdad, porque es de mentirijillas, vais a ver muchísimas chinchetas y banderines colocados, cada una de ellas haciendo referencia a un tipo de piedra, a un tipo de hueso, restos metálicos, restos de cerámica, dependiendo de lo que tengan en ese yacimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos restos de herramientas de cobre, esto hace referencia a lo que sería un diente, aquí restos cerámicos, y aquí, por ejemplo, sílex, o la mandíbula, o parte de una mandíbula de un oso cavernal. ¿Qué más tenemos en Ojo Guareña? Pues mirad, tenemos aquí fotos de algunas galerías bastante curiosas. Tenemos una sala que llamamos la sala de las huellas, en la cual se encontraron un montón de pisadas de neandertales solidificadas en lo que sería el suelo de la cueva. ¿Qué pasó? Se cree, o los expertos creen, que este grupo de neandertales estaba buscando nuevas galerías dentro del complejo, y cuando andaron por esta sala, llegaron al final de ella, estaba cerrado, y tuvieron que volver hacia atrás. Con lo cual tenemos una hilera de huellas en una dirección, y luego la vuelta de ese grupo de huellas. Es decir, van hacia una dirección, giran, y luego vuelven. Respecto a pinturas rupestres, pues mirad, tenemos la sala de la fuente, que está llena de pinturas, tenemos el grabado de Caite, que es una cierva, muy bonito, en Cueva Caite, y lo más curioso, o una cosa que flipas bastante, si lo veis, que no lo podéis ver aquí, porque no está en la cueva, sino está en el Museo Burgos, es aquí el amigo que se ha quedado un poco tieso dentro de la cueva de Juguareña. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Mirad, este esqueleto está datado del 800 a.C. Y se cree que era un noble celta que entró a la cueva y se quedó sin luz. Y si os quedáis sin luz en una cueva, estáis bastante chafados. Es decir, no veis nada. El pobre hombre se quedó dentro de la cueva sin luz, vivo todavía, intentó construir una pequeña presa para coger agua de las estalactitas y estalagmitas, pero finalmente, como podéis ver, no consiguió salir. Y ahí se quedó largo tiempo hasta que lo sacaron hace unos cuantos años. Así que nada, eso os puedo contar así sobre la arqueología. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo capítulo.